La primera fue que tuvo una enfermedad y hace poco, un año, que me operaron y recién operada, le vine a bailar y sigo bailando. Claro, él es el doctor que cura sin medicina. Para dar promesas, sí, tengo como unos 10 años, sí, de un milagro que me hizo, sí. Pero es que la señora sé que, no sé, yo tengo 10 años de eso. ¿10 años? Sí. Háblenos acerca de los favores, ¿no? Muchos favores, si se los pongo a contarnos, son muchos, sí. ¿Con eso le baila? Con eso le bailo a San Jerónimo. Y por eso digo, ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva! ¡Viva el doctor de los pobres! ¡Viva! ¡Viva Doña María y sus indias! ¡Viva! Uno, pero ya me gusta andar. ¿Esto ha sido una tradición? Sí. ¿Familia? Claro que sí, de todito. ¿Todos sus hermanos, sus familias? Mis hermanos, mis sobrinos, todos. Andamos. ¿Ahora sí? ¡30! ¿30? Sí. ¿Siempre, hasta que yo me muera? ¿Le ha hecho muchos favores, señor? Claro que sí, por eso estoy aquí. ¡Eleje! No hay otro. ¿Alegre? ¿Quién es legal? ¡Alegre! Zabá Acevedo Zúñiga. De la edad de 18 años. ¿Qué ha parecido esta fallección que se la quiere? Pues a mí me ha parecido bien, porque yo pensaba que se iba a perder cuando falleció Doña Marijita, pero no, ha seguido siempre. Y bueno, bueno, que siga. Bueno, que siempre a mí me ha mantenido sano. Y ahorita le ando pidiendo para que el niño también se mantenga sano, como yo me ha mantenido sano. Es muy popular y nosotros queremos que no caiga. Nosotros estamos luchando por eso, por el rescate. Sí, nosotros le pedimos a todos los jóvenes y niños que se integren para que no caiga esto. Es una tradición muy popular que ya de año. ¿Cuánto tiempo tienes que estar cantando? ¿Cómo músico? No, yo me inicié como indio a los 8 años y como músico a los 15 para acá. ¿Y años con años ustedes andan cantándoles? Sí, y ahora pues, acompañándolos, nuevos relevos, porque ellos son relevos para nosotros. Porque de los viejos solo yo he quedado. A usted y a nuestro señor, a San Jerónimo. Hablamos acerca de esta tradición, ¿cuánto tiempo tienes que seguir? Bueno, tengo más o menos aproximadamente unos 40 años de andar con San Jerónimo en vida, Doña Marijita Valladares. Siempre la recordamos y siempre la andamos en el corazón con nuestra tradición de San Jerónimo, que aquí lo atendamos y aquí tenemos. Desde que tengo uso de razón, tenía 11 años cuando me inicié la devoción de San Jerónimo. Ahora tengo 49, tengo aproximadamente 37 años de celebrar a San Jerónimo. Y ahora pues con ahí Doña Marijita Valladares, pues en vida ella me lo dio a San Jerónimo para seguirlo celebrando. Ahora, mayordomo de San Jerónimo.